Música Evaluación in vitro de los extractos de Alium cepa y Alium sativum en Estreptococos mutan y Staphylococos aureus. La cebolla y el ajo son dos plantas pertenecientes a la familia Alium. En este caso, la cebolla es Alium cepa y el ajo es Alium sativum. Hay varios artículos que hablan sobre las propiedades curativas de la cebolla y el ajo y resalta mucho su propiedad antibiótica. La razón de esta investigación fue evaluar los efectos in vitro de metanol y extractos acuosos de Alium cepa y Alium sativum en Estreptococos mutans y Staphylococos aureus. Existen varias investigaciones que hablan sobre estas bacterias que ya se han hecho a lo largo del tiempo, el cual se sabe que el Estreptococos mutan se encuentra frecuentemente en las caries y el Staphylococos aureus se encuentra frecuentemente en la enfermedad periodontal, las cuales son temas relevantes para nuestra profesión. Para la obtención del extracto, se obtuvieron primero la selección de la cebolla morada, la cebolla blanca y la cabeza de ajo. Estas fueron rayadas y exprimidas para sacar la mayor cantidad de líquido y posteriormente fueron puestas a secar en una luz que genera calor durante 10 días. El resultado de esto es una muestra completamente seca, lista para ser llevada al laboratorio. Cuando lo llevamos al laboratorio, pues estas muestras se encontrarán completamente secas. Las debemos de diluir en un medio, el cual nosotros elegimos un medio acuoso y un medio etanólico. Después de esta dilución, debemos esperar a que se evaporen. Esperamos 28 días en el etanólico para que se evaporara a temperatura ambiente. Y en los acuosos, tuvimos que ponerlos a fuego medio hasta su evaporación. Después de tenerlos así, los combinamos con un medio de cultivo, los filtramos y estaban listos para ser utilizados en bacterias. Para la prueba en bacteria, primero sembramos una cepa de Streptococcus mutans y una de Staphylococcus aureus. Estas fueron incubadas durante 24 horas y después disueltas o diluidas en un medio de cultivo para ser utilizadas. Después, para nuestra prueba final, utilizamos una caja de 96 pozos. Estas se colocan en los 96 pósitos, se colocan las bacterias y después utilizamos cuatro controles. El primer control fue uno acuoso, un control etanólico, un control positivo que utilizamos la penicilina, que sabemos que va a erradicar la bacteria. Un control negativo que utilizamos el agua y sabemos que en esta sí va a crecer. El motivo de esta investigación, se espera hallar un efecto antibiótico de los extractos de Allium sepa y Allium seatibum frente a Streptococcus mutans y Staphylococcus aureus y llevar este conocimiento al área de la odontología para, por qué no, en un futuro poder dar una opción o una alternativa natural a los antibióticos de origen sintético. Nuestra investigación sigue en proceso y esperamos pronto poder compartir los resultados. Gracias. 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 Gracias.